La presencia de la actriz Beatriz Moreno, Betty Moreno. ¿Tu papá era un tipo de cuidado? Mi papá era un tipo de cuidado, sí, exactamente. Era un tipo de cuidado. Mi papá era José Elías Moreno. El hecho de que se haya muerto no deja de ser de mi papá. José Elías Moreno, un hombre que nace en un rancho, en una familia con seis hermanos más, y que ahí crece con las cosas de rancho y aprende a montar y aprende a hacer todo eso. Ya cuando está más doblecito, cuando tiene que empezar a ir a la escuela ya en grados más altos. Y además él tenía las ganas de venirse para la ciudad porque ahí en el pueblo donde él vivía, el padre, el cura, que era el padre Nacho, les contaba historias y les contaba cuentos y les hacía hacer pastorelas y todo eso. Entonces él empezó a desarrollar este deseo de contar la historia a él, de jugar a ser el personaje. Y entonces decidió venirse a la capital para prepararse como actor. Pero antes de eso se fue a León porque tenían familia en León. Y en León aprendió el oficio de la zapatería. También aprendió a hacer zapatos. O sea, ¿aprendió a hacer zapatos o a poner tapas y eso? No, no, a hacer zapatos. ¡Guau! A hacer zapatos. Oye, eso está padrísimo. Sí, y de ahí hay una anécdota maravillosa porque cuando él empieza a hacer sus pininos en cine, lo hizo como extra. Y entonces hay un momento en que empiezan a revisar a todos los que pueden seleccionar. Y entonces a él lo seleccionan y le preguntan cuál es su talla de zapato. Entonces él dijo cuál y no había de su tamaño porque tenía un pie muy grande. Y entonces... ¿Era muy alto? Era muy alto, sí. Me dio casi 1.90. Más que tu hermano. Más que mi hermano, sí. Y dijo, ah, aguántenme hasta mañana. Y entonces se fue corriendo al taller de un primo de él y entonces ahí se puso a hacer sus botas ayudado por el primo y todo esto. Y al día siguiente llegó y dijo, ya, no hay problema con las botas, ya tengo. Y entonces eso lo hizo que se pudiera quedar en esa película. Entonces una de las cosas que a mí me parece así como muy lindas de cuando alguien desea algo y puede vencer las cosas que sean si de verdad lo quieres hacer. Fíjate cómo desde niño se sabe la vocación que onda. Digo, porque tu papá hacía una pastorela y demás. Yo también hice una pastorela, pero nunca me dediqué porque sabía que yo era malísimo como actor. Y también hay niños que de repente nos meten a un coro de una iglesia o a un coro y se hacen cantantes. Y se hacen cantantes. Yo también estuve en un coro de una iglesia y en una estudiantina y me di cuenta que era más desentonado que el que sea. Entonces, o sea, cada quien la vocación a veces lo toma de la mano a uno, ¿no? Claro. Y hay personas que, como tú, tú te diste cuenta que eras desentonado, pero a lo mejor tampoco tenías la vocación de cantar. Claro. Si no, te hubieras ido con un maestro que te ayudara a encontrar la afinación, a ver cómo... Y a lo mejor hubieras sido un gran cantante desentonado, como hay muchos... Te lo juro que no. Como hay muchos grandes cantantes desentonados que, sin embargo, encuentran un estilo, encuentran una forma de hacerlo porque es su vocación y eso es lo que quieren alcanzar. Oye, ¿y la relación con Jorge Negrete y tu papá cómo fue? Eran buenos amigos. Eran buenos amigos. La verdad, yo estaba muy chiquita. No recuerdo... Sí recuerdo que fuimos alguna vez con ellos a los sets y ahí lo conocí y todo, y a lo mejor en alguna comida o algo así. Pero yo estaba muy chiquita, pero sí se crean muy buenos amigos. Porque Negrete era el líder sindical. Sí. Y aparte era una persona... O sea, Pedro Infante le hablaba de usted, a Negrete. Y Negrete le hablaba de todo Infante. Me lo contó doña Irma Dorantes, ¿no? No es que yo haya estado ahí, pero este... Yo ahí sí no sabría decir si se hablaban de todo. No, no, eso me contó doña Irma Dorantes. Yo supongo que de tú, porque siempre con sus compañeros y sus amigos y sus compañeros de trabajo, siempre tuvo muy buena relación. Se llevaban muy bien así, mucha camaradería. Oye... Y mucho respeto. ¿Y tu mami qué onda? Mi mamá, pues mi mamá, que viene de esta familia de condes, este... También de pronto empiezan a sentir, ella y mi tía, empiezan a sentir este deseo de pertenecer, de participar en el cine y todo eso. Mi tía quería cantar. Mi tía, ella quería cantar. Y realmente, finalmente, las dos lograron su cometido. Lograron entrar a la escuela de actuación juntas, pero mi tía se fue más bien hacia el conservatorio y se volvió... Hizo una carrera como mezzo-soprano bastante importante. ¡Qué padrísimo, ¿no? Es un hombre Gilda Morelli y se casó con Carlo Morelli, que era un barítono muy famoso también. Y bueno, tienen toda su historia dentro de la ópera de México. Y además, mecen mezzo y barítono, no es la voz más común, porque es la soprano y el tenor, el más entiendo, ¿no? Sí. A lo mejor estoy haciendo una babosada. No, mira, dentro de un concurso que organiza mi tía, hay veces cada año... Bueno, ya murió, pero sigue el concurso. Cada año, de repente, te llegan muchísimos barítonos y muchas mezzos y muchas contraltos. Y dices, ¿y dónde están los tenores y las sopranos? Y a lo mejor el siguiente año llegan muchas sopranos y unos cuantos barítonos. Lo que sucede es que la mayoría de las óperas están escritas para que los protagónicos sean el tenor y la soprano. Y los antagónicos o los villanos sean los barítonos o las mezzos, ¿no? Sí, hay también óperas que están escritos para ellos, pero en general, como que lo que tiene mayor visibilidad son los tenores y los... Y claro, depende de la calidad de cada quien, porque hay barítonos que son maravillosos. Para que vean, la cultura que tiene la señora, no es el chilame esta gorda estar 50 años en el ambiente artístico o más. Sí. Déjame hacer una pequeña pausa comercial y regresar con uno de los primeros minutos que cambian tu destino. pudo haber sido pulgarcito. Vení, Beatriz Moreno. Hay momentos complicados en la vida, momentos que uno quisiera no haberlos vivido. y pues ahora sí que te puedo decir que el minuto uno del día 5 de julio de 1969 fue el que cambiaba mi vida.